Oye, no, pero la neta, un gustazo que estés aquí en la cocina, de verdad. Yo creo que muchos que van a estar viendo este video, a mí me gusta llamar a mi comunidad Los Mandilones. Mandilones. ¿Qué sabrás por qué? Pero yo creo que muchos van a recordar tipo la época de la secundaria, de la prepa, con tus rolitas. Yo creo que fue en esa época mía en la que empecé a escuchar tu música. Y, no, la neta, un gusto que estés aquí. Guau, me llamó viejo el tío. No, mentira, 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 mentira. No, definitivamente. Ese es el, esa es la, esa es la meta, ¿me entiendes? Cuando yo empecé en la música, era siempre como que inspirar, estar ahí en las buenas, en las malas, y cada vez que escucho eso, de verdad que me llamaba felicidad. Ah, qué bueno. No, qué bueno que te lo tomas así. No, en serio, en serio. Qué chido, güey. No, la neta es bueno que te lo tomas así, porque digo, ya hay otros artistas que le dicen eso y sí dicen de que, no, es que ya estoy bien grande. O sea, ¿sabes? Sí pasa. Pero, por ejemplo, ¿tú a qué edad empezaste ya con todo, o sea, a componer o a escribir música? Yo grabé mi primera canción a los 15. ¿15? Primera canción en estudio así, y a los 18 ya era cuando saqué mi, cuando hice mi producción de bachata, sí. ¡Hala, a los 15! Y por los 21 por ahí ya estaba, ya estaba como que Corazón Sin Cara, mi primer disco, creo que ya estaba como que por mi segundo disco, sí. Así que empezamos ya por ahí a la misma edad. No, pues bien tempranito, la neta. Te extraño, pero borracho, no me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a ti. Me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz. Y ahorita me dio mucho la atención que me dijiste que esta relata que justo les cantamos a los mandilones, fue la, es como una combinación de bachata tumbada. Con tumbada, sí, con Gabito Acero, sí, de verdad que es un flow diferente. Oye, ¿y cómo salió esta colaboración con Gabito? O sea, porque para los mexicanos la neta ahorita es un gran exponente del regional. Sí, no, definitivamente. Creo que yo llevo tiempo, en el 2012 fusioné mariachi con bachata, una cancha que se llama Incondicional. Ok. Luego la canté con Joan Sebastián en los Latin Grammys. No manches. Canté con, canté con Gerardo Ortiz, una cancha que se llama Moneda. Había cantado con Thalia allá, con Maná. Pero llevaba tiempo como que fusionando la música mexicana con bachata. Ajá. Y tenía tiempo sin hacerlo. Entonces quería trabajar con alguien como que joven, de ahora, y me mandaron como que la página de Gabito. Y creo que es un muchacho con conocido diferente, joven, con hambre. Y de ahí, de ahí empezó la, 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 toda la fusión. Wow, no, pues la neta es que chico que si has tenido como que este apoyo de entre todos los mexicanos como quieras, o sea, que te hayan recibido bien. No, definitivamente. Yo creo que la música mexicana tiene un parecido a la bachata en el sentido de como que música en vivo, músicos, letra, melodía. Entonces, creo que tiene como que esa esencia también como que... Ajá. Como por lo que tú también estás, ¿no? Sí, sí, con la onda, sí. Ah, la bestia. De hecho, como dato, Gabito, va a venir mañana aquí con nosotros también. Ah, cool, cool, qué cool, en serio, cool. Sí, sí, sí. No sé si es de aquí ya en Monterrey, pero sí va a andar acá. Ah, qué bueno, qué bueno, man. Yo le voy a decir de que yo estuve a Royce. Sí, definitivamente, sí, sí. Oye, y entonces, ahorita con el álbum de Llamada Perdida, ¿cuánto tiempo tardaste en armarlo, en comprender todas las canciones? Como dos años, dos años, o tres años. Realmente, este disco llegó como que un momento raro porque pasó COVID, yo estaba de gira, canté tres shows de 50, se canceló la gira. No manches. Luego estaba en casa como un año haciendo nada, como todo el mundo, no estaba grabando realmente. Ajá. Y luego tuve como que empezar a grabar un disco donde normalmente no hubiese grabado como que un disco de una vez así. Entonces, me demoré como que más de lo normal. Ok, ya. Pero entonces, o sea, lo fuiste armando en pandemia. Sí, sí, fue como que medio pandemia, sí. No manches. Entonces, ya llevabas de que tres shows se cancela. Sí. Y... Tres de 50. Tres de 50. A la vez. Eran como 47 por ahí. Sí, sí, sí. Tengo algo, o sea, esto sí lo tengo que preguntar. Cuando sacaste la rola de la de Solo Quiero darte un beso, ¿Sabías que ya, o sea, qué esperabas de esa canción? Que ahorita fue un bombazo. Sería mi canción menos favorita. ¿Es en serio? En serio. A la bestia. En serio. Yo en aquel entonces estoy con Sony, demostrándole el disco. Estamos en un estudio grandísimo. Estoy súper emocionado para enseñarle mi canción favorita. Le enseño mi canción favorita. Toco darte un beso. Todo el mundo como que esa es, esa es. Yo como que... Yo siempre pensaba que el tema era como que muy fresa. Como que... Te voy a dar un beso. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía como que otra canción súper sexy, súper mi amor. Y sí, para que vea como que a veces... Lo que menos te espera es lo que más te sorprende la reacción. Y yo lo hice como un poquito en contra de mi voluntad. Como que bueno, vamos a darle. Y mira... A la bestia lo que hizo. O sea, porque literalmente... Estaba viendo la en YouTube. Fue así 10 años. A la bestia. Y ya tiene... 2003, exacto. Tiene más de mil millones de reproducciones. Así es. A la bestia. ¿Eso ya es un billón o no? Un billón, sí. Sí es un billón. One billion. ¿Tú crees que sea como que las pocas rolas que tiene esa cantidad de vistas? O sea, en cuanto a latinas. Sí. Bueno, en aquel entonces... Era una de los... ¿Sabes? Hoy en día vemos más videos con un billón de views. Pero en aquel entonces era súper, 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 súper difícil llegar a un video. A la bestia. No, está impresionante.